...un oportunista indeseable, como es Luis Alberto Arriaga, que lo mismo estuvo en el PRI, que en el Verde, que en el AC, que en el PANAL, que acabó por fin teniendo una victoria gracias a Morena y al padrinazgo de José Juan Espinosa. Un tipo que lo mismo ha querido ser alcalde de Puebla, que de San Andrés Cholula, que de San Pedro Cholula, es decir, aferrarse a la UBRE del presupuesto de alguna forma. Y hoy, que por fin tiene ese cargo, que tanto buscó durante tanto tiempo, está desaparecido. Pero el problema es global. O sea, tú imagínate qué le pasa a eso aquí en Puebla Capital, a Claudia Rivera Vivanco. Se arma una revolución. Se arma una revolución. Sí, sería una madriza diaria. Sería una madriza atroz, atroz. Pero, como estamos en campaña, no hay que pegarle a Morena en este momento, no hay que afectar la campaña. Lo que estamos teniendo es una protección hacia el arrastrado este de Luis Alberto Arriaga. Pero nosotros no. Nosotros no. La vida de este niño vale para nosotros. Sea de Cholula, sea de Huejotzingo, sea de donde sea, es un menor inocente y la empatía como seres humanos del dolor que en este momento debe sentir su familia es superior a cualquier cálculo de rendimiento político electoral. Y estamos viendo que en el país está reaccionando así. Ayer ya no tuvimos oportunidad de platicar. Pero la matanza de Minantitlán es un quiebre para Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque según las encuestas que se publicaron ayer en El Economista, que se publicó en México, Elige, y creo que en algún lugar más, López Obrador se cayó seis puntos de aprobación desde Minantitlán. Que fue la matanza, recuerden ustedes, donde había una chica que estudiaba aquí en Puebla. ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? Y las imágenes se vieron del bebé. Claro. La inseguridad es galopante y es en todo el país. Y la creencia que nos vendió López Obrador de que él solito, por llegar a la presidencia, el país se iba a pacificar, una, es falsa. Y dos, este perdón de facto que anunció para los grupos delincuenciales, para los capos, para los grupos del narcotráfico y la delincuencia organizada, se está revirtiendo, no en contra de López Obrador, se está revirtiendo en contra de nosotros. Hoy el ejecutómetro de periodo de reforma está demostrando que los crecen las matanzas colectivas. Es decir, ya no matan a uno o matan a dos o la ejecución. Los grupos delincuenciales están encontrando que estas matanzas colectivas o multitudinarias son armas de propaganda. ¿Por qué? Porque en Minatitlán no han agarrado a nadie. Y había un güey que iba pasando por ahí con su carro de tamales, lo detuvieron y ya salió. No hay nadie preso por lo de Minatitlán hasta el día de hoy. Claro, y luego quisieron lavarse las manos. ¿No había caído un líder de la zona? No, no. Y empezaron a festejar porque después dijeron, a unas semanas de que ocurrió lo de Minatitlán y que aprobaron la Guardia Nacional, dijeron, wow, primer resultado de la Guardia Nacional. Curiosamente en Minatitlán agarran a una banda de secuestradores. Pero pues eso tampoco no los exime o minimiza el hecho de lo que ocurrió. Y otra cosa, o sea, antes se mataban entre las bandas de delincuentes. Ahora pues nos andan matando a todo mundo. Más bien era la explicación oficial. Ah, bueno, está bien que se maten entre bandas porque son valoras. Es un ajuste de cuentas. Esa siempre fue la explicación oficial. Pero la gente, aquí lo importante es que está perdiendo la esperanza de que López Obrador pueda poner orden en esta situación. Estoy empezando mi cabecita de algodón, tranquilo. Ahí vamos. Empezó hace meses ya. Hay una curva de aprendizaje, Yana. A lo mejor nos toma cinco años, pero... El señor tenía 20 años buscando la presencia de la República. O sea, no es posible que llegue al gobierno e improvisar. Si tuvo 20 años para aprender y para armar un buen proyecto, ¿no? Yo no lo creo, amigo. Y pues, miren, ahí está. Yo soy del, ¿qué eres? El sesenta y tantos por ciento que todavía lo apoya, ¿no? Mira, según el ejecutómetro de reforma, son 5,101 ejecutados en México hasta el 30 de abril. 4,343 hombres, 412 mujeres. En abril fueron 1,329 ejecutados. La mayoría son hombres. Y el acumulado, en 2019 el estado más sangriento es Guanajuato. Le sigue Jalisco, Chihuahua, Michoacán y Veracruz. Puebla está en el lugar 18 con 112 ejecuciones en el lugar. ¿Y estos 25 qué son? Los de abril nada más. Los de Puebla. A ver, y total 12 mujeres. En 2019 van 102 ejecutados y en abril fueron 25. 25. En el mismo periodo. 11 mujeres. ¿Cómo? No, 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 solo en abril 25. Ajá, por eso en abril. Y todo el 2019. Son 89 hombres y 11 mujeres ejecutados. Y 12 ejecutados sin datos sobre género. Y esto detona la marcha o las marchas que hubo a nivel nacional en contra de López Obrador el domingo. Y en el que, pues, no sé si hayan sido 15 mil, como dijeron los organizadores en la Ciudad de México. Mil aquí en Puebla. Pero la gente ya está saliendo. No, aquí ni mil, aquí no hubo ni quinientas. Sí, aquí sí estuvo fuerte, ¿eh? Sí estuvo fuerte, no estuvo tan chafé. No estuvo tan chafé. No, 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 no.